En este vídeo vamos a continuar con otro caso de aplicación del razonamiento ecuacional con los números enteros, general en cualquier anillo. Lo que vamos a demostrar concretamente es que si A, B, C y D son números enteros, entonces A más B por C más C es igual a A por C más B por C más A por D más B por D. Es decir, que se ha hecho el producto de los dos binomios. Bueno, vamos a ver primero, bueno, primero tenemos que importar a librería, a librería de táctica, como siempre, la librería básica de los números enteros. Declaramos que A, B, C y D son números enteros y vamos a ver la primera demostración que es una demostración por cálculo. Bueno, vamos a ver, se trata de escribir una cadena de igualdades, la primera tiene que ser, la primera expresión tiene que ser la parte izquierda de la igualdad y la última la parte derecha. Pero vamos a ir viendo paso por paso. En el primer paso lo que podemos es aplicar la propiedad distributiva y multiplicar A más B primero por C y después por D. Y eso es la propiedad distributiva. Claro, hay dos propiedades distributivas. La primera es si el producto está en la izquierda o el producto está en la derecha. La que hemos hecho, el producto está en la izquierda y la suma que hemos desarrollado, que hemos expandido, es la suma que está en la derecha. Exactamente esta es la propiedad que hemos usado en el primer paso. En el segundo paso, mirad que ahora el producto está en la derecha porque lo que estamos haciendo es multiplicar A por C y B por C. Entonces la propiedad distributiva pero con el producto por la derecha. En el siguiente paso lo que estamos haciendo es multiplicar A por D y B por D es la misma propiedad. Y el último paso lo que tenemos que asociar. Y asociar, aquí lo tenemos los paréntesis en la derecha y lo que queremos es asociar a la izquierda. Luego lo que aplicamos es la propiedad asociativa, pero lo que queremos es poner los paréntesis en la izquierda aplicándola de derecha a izquierda. Por eso por lo que ponemos el símbolo de la inversa. Bien, esta primera demostración la podemos simplificar, es totalmente declarativa, pero la podemos simplificar y quedarnos simplemente con los nombres de los lemas que hemos utilizado. Es decir, agrupamos todo esto de reescritura y vamos escribiendo un paso. Mirad que aunque lo hemos escrito en una línea, mirad que son las mismas, izquierda, derecha, derecha y asociativa. Cuando me voy moviendo, si me pongo detrás de la primera coma, pues aplicará la distributiva izquierda. Mirad que irá cambiando, ya la ha cambiado, ahora va a aplicar la distributiva por la derecha en la primera que la pueda aplicar, después en la segunda que lo pueda aplicar y ya finalmente tenemos la demostración. También podíamos haber hecho la demostración aplicativa. Simplemente es ir poniéndolo, veis. Primer paso, aplicamos la distributiva a la izquierda. Así que va a escribir a más b por c y después por d. distributiva en la derecha, en la primera, en la segunda y al final la asociativa. Veis, que es prácticamente igual. Aquí le hemos estado llamando estas propiedades hombres. Son los nombres normales, propiedad distributiva. Mirad también que cuando yo empiezo a escribir, siempre, si yo escribo left y le pido que complete, pues ahí hay muchas propiedades. Aquí la encuentro. Esta es exactamente la que necesitaba. Le doy a enter y la voy poniendo. Y lo mismo, por la derecha, pues por la derecha hay muchas. Aquí empiezo a escribir. Le digo que complete. Hay muchas. Esta es la que necesito. Pues le doy y ya está. Bueno, y aquí lo mismo de si empiezo a escribir add, pues esta es una propiedad de la suma. Si le digo que complete, bueno, pues hay la conmutativa, el cero, agrupa, en fin. Esta es exactamente la que quiero y con eso termina la demostración. Pero, una pregunta. Si yo lo que hago es, voy a escribirlo de esta forma, en lugar de poner algo, lo que le digo es que lo busque en la librería. Bueno, lo busca y el que me encuentra no es el que he estado diciendo distributiva por la izquierda, sino el que me encuentra es una y que me dice, aplica exactamente multadd. Bueno, pues le voy a poner esto. Multadd. Mult. Hago lo mismo. ADD. Bueno. Me ha faltado el reescribir. Aquí, por eso antes, cuando escribí el mul, aquí, me debía de haber dado cuenta, no lo había completado, ahora sí. Pero, mira lo que dice, voy a poner... Mira, lo que está diciendo es que a por b más c, bueno, pues entonces esto es una multiplicación y después una suma. Bueno, ese es un nombre también, en lugar de la distributiva, bueno, pues ese es el nombre que han adoptado para poner la regla neumotécnica, para ponerle los nombres. Pues pulso MULADD. Bueno, y si esto es una multiplicación seguida por una suma, aquí después que tengo una suma seguida por una multiplicación, luego la regla, ¿qué va a hacer? A la de MUL, con lo mismo. Y los otros, ya está. En fin, es una cuestión simplemente por los nombres. Vamos a ver ahora las siguientes demostraciones, las siguientes demostraciones las vamos a ver buscándolo. Y me sugiere estos tres, por aritmética lineal y por anillo. Bueno, pues vamos a ir intentando. Primero, lo intento por aritmética lineal, funciona, que lo hace automáticamente. La aritmética lineal nueva, pues también porque es una generalización. Y la última de anillo también. Y con eso ya tenemos todas las demostraciones. Y los enlaces los pondré en los comentarios del vídeo, que subiré cuando termine la grabación. Estoy viendo que aquí ha dejado una cosa, un 1 aquí. Y es que algo de lo que he escrito no lo he escrito bien. Aquí está el error. Y el error está porque aquí cambié, pero no le puse esas comas. Veis que ya ha desaparecido el error, ahora no hay problema, se puede grabar, todo está bien y ya subiré el vídeo. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.